¿Te has preguntado qué respiramos? En un ambiente normal con poca contaminación, respiramos aire. El aire es una mezcla de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,03% de dióxido de carbono y un 0,97% de vapor de agua y otros gases. A esto llamamos aire respirable. A menudo en las áreas de trabajo, el aire se puede contaminar porque las industrias generan varios tipos de contaminantes. Existen diversas formas de contaminantes y según su composición se clasifican en Polvos. Se forman cuando se lijan o trituran materiales sólidos. Neblinas, por la pulverización de sustancias líquidas como pinturas, plaguicidas. Humos, cuando un metal fundido se enfría rápidamente. Gases, sustancias transportables en el aire a temperatura ambiente. Y vapores, producidos por la evaporación de sustancias líquidas o sólidas a determinadas temperaturas. Nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa cuando las concentraciones de los contaminantes son bajas y los tamaños de las partículas son mayores de 10 micras. Es por ello que en nuestro sistema respiratorio tenemos vellosidades y mucosidad que atrapan esas partículas, las cuales después expulsamos por medio de la tos o el estornudo. Pero cuando éstas son menores a este tamaño, rebasan las defensas nasales e ingresan a los pulmones o la sangre, depositándose allí, ocasionando problemas en la salud del trabajador expuesto. Entonces, ¿es posible protegerse adecuadamente si a diario se trabaja exponiéndose a estos peligros? ¡Claro que sí! Empieza tomando conciencia de que tu salud se puede afectar por la exposición a estos contaminantes. En tu empresa, los contaminantes del aire se pueden identificar, medir y controlar. Por esta razón, el encargado de seguridad al verificar el tipo de contaminante y las concentraciones que hay en tu área de trabajo, te asignará la protección respiratoria certificada adecuada para que la utilices siempre bien ajustada a tu cara y así evitar que tu salud se afecte. Debes saber que los respiradores purificadores de aire se utilizan donde hay oxígeno de más de 19,5% y se clasifican de acuerdo con las concentraciones de los contaminantes y los tiempos de exposición en libres de mantenimiento con y sin válvula o con mantenimiento que usan cartuchos y filtros y pueden ser de media cara y de cara completa. Cuando el ambiente de trabajo tiene concentraciones tóxicas de gases y el nivel de oxígeno es inferior a 19,5%, se consideran atmósferas peligrosas que podrían ocasionarte daños irreversibles e incluso la muerte. Para esta clase de trabajos se recomienda el uso de equipos de suministro de aire si vas a trabajar por más de 15 minutos o equipos de autorrescate en caso de que tu ambiente de trabajo pueda cambiar de un momento a otro la concentración del aire, convirtiéndose en aire viciado. Ahora que ya sabes que la protección respiratoria es parte importante de tu equipo de protección personal, ten presente 1. Revisar las condiciones de tu área de trabajo 2. El ajuste correcto siempre de tu respirador 3. La aplicabilidad del mismo en tu área de trabajo antes de iniciar labores Recuerda que usando la protección respiratoria adecuada, prevendrás enfermedades a nivel respiratorio, cuidarás tu salud y, por supuesto, podrás disfrutar la vida con tus 5 sentidos. Gracias por ver el video. Gracias.